Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, creo que ya me pueden ver y escuchar. Me tardé porque todavía soy novel en estas tareas. Espero que poco a poco vaya yo entrando y ya saliendo para que todos ustedes tengan más o menos claridad de por dónde vamos a ir. Bueno, ahora vamos a hablar sobre psicoterapia y psicoanálisis. ¿Qué diferencias hay? Porque de repente hay una idea, me parece incluso vulgarizada. Déjenme, ahí está ya. Hay una idea vulgarizada en lo que es el trabajo analítico o psicoterapéutico y creo que es importante como que tengamos claras las diferencias. Este, existe una perspectiva que es más o menos común, que es la que tenemos todos más o menos saliendo de las carreras a partir del horizonte en el que compartimos la plática con nuestros compañeros de las licenciaturas, las maestrías, sobre lo que es el trabajo psicológico, el trabajo psicoterapéutico, el trabajo psicoterapéutico, el trabajo psicoterapéutico, la psiquiatría dinámica. Tenemos como algún tipo como de, digamos, de idea general de lo que se trata. Sin embargo, la situación, aunque suene paradójico, no rebasa mucho el sentido de lo que es ese dominio. Lacan propone una frase que me gusta mucho, que no es de él, es de primero de Sócrates, después de un teólogo medieval, Scoto, y después ya Lacan la saca, de la docta ignorancia y lo que sería la doxa ignorancia. Lacan propone que la doxa ignorancia, la ignorancia vulgar, es paradójicamente la ignorancia de aquellos que saben demasiadas cosas. Eso es un poco como lo que él propone en la crítica que Lacan establece en el curso que da Santan, en el hospital psiquiátrico, a los psiquiatras, a todos los internos que está dándoles la plática ahí, en donde les dice un poco como ustedes saben demasiado, pero no saben, no saben, o sea, qué hacen con eso, o sea, qué hacen ustedes con la psicosis, qué hacen ustedes con, o sea, con ese tipo de asuntos, o sea, lo que hacen es domesticar, pacificar, tranquilizar, pero no deja, no deja, este, ¿cómo se llama? No deja de ser eso, una cuestión de una serie de principios, pero que verdaderamente no tocan el nervio del asunto. Y lo que él plantea es que los estudiantes que se estaban formando en su época había de alguna forma una pasión, pero por la ignorancia, ¿no? Y esa pasión por la ignorancia era brutal, era importante porque hacía que todos estuvieran tratando de indagar, de averiguar, de buscar, y como el teatro de búsqueda en esa tarea, estar buscando, ¿no? Encontrando y buscando, pero no como saciarse del sentido, para decirlo así, común, lo que se fuera encontrando, todo ese tipo de cosas. Así, cuando nos preguntamos, por ejemplo, sobre qué se hace en un trabajo psicoterapéutico, psicoanalítico, respondemos desde la doxa ignorancia, es decir, sobre esta serie de saberes en donde no nos hemos permitido una auténtica pregunta, no nos hemos permitido verdaderamente, este, vaciarnos de información, ¿no? ¿A qué se va, entonces, a un trabajo psicoterapéutico? Una persona tiene un malestar, un problema, una dificultad, y lo que busca es resolverlo, a lo mejor es un tema de que no puede dormir, es un problema que quiere dejar de fumar, tiene problemas con su pareja, tiene algún tipo de cuestión que quiere, este, pues intervenir para poder solucionar, y entonces, la idea de la, a lo que se acude, es como a, a un asunto como de reparación, ¿no? O sea, se va a reparar ese problema para seguir siendo funcional en la vida. Eso es importante, ¿no? O sea, como, como la idea de, 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 a lo que se acude a, o sea, la demanda en este sentido, es un poco en la búsqueda de alivio, de, de que las cosas queden mejor, yo no quede tranquilizado. Este, las psicoterapias supuestamente ofrecen eso, ofrecen ese alivio, ofrecen ese bienestar, ayudar, ayudan a que la persona pueda estar de alguna manera mejor. La psiquiatría, por su lado, ofrece lo mismo, solo que por otras vías, ¿no? O sea, es ahí donde el malestar, eh, toda una serie de, de problemas, van a ser entendidos como, y esto es muy importante, porque neurológicamente no se explica cómo funciona eso, desequilibrio, hay un desequilibrio cerebral. En un cerebro que jamás está equilibrado, pero, se piensa en un desequilibrio, porque es la forma más fácil de pensar esto, y entonces, si hay un trastorno por déficit de atención, por hiperactividad, entonces se da una pastilla. Si se está en un duelo, porque se murió una persona, y estamos sufriendo mucho, porque una persona era muy allegada a nosotros, entonces, vamos, con el psiquiatría nos da una pastilla para que nosotros podamos, este, pasar ese tránsito de una manera menos dolorosa. Este, si tengo algún problema de ansiedad, este, me va a dar, es, un, 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 una pastilla para que pueda, transitar con mi ansiedad, si tengo una depresión, entonces, este, todo ese, todo ese estilo de vida en donde lo saludable, lo correcto, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La salud es un estado de bienestar psíquico, físico y social, por lo tanto, cualquier alteración a ese estado de equilibrio, estado, digamos, como lo que pone la OMS, implica una enfermedad. Una enfermedad que, además, es competencia de los cuerpos médicos, y, y entonces, es la legitimidad para, para, para poder, de alguna forma, intervenir. Entonces, estamos teniendo, entonces, un modelo, desde el punto de vista de la antropología filosófica, de un hombre que, que de forma espontánea y natural, estar en el mundo, es un ser racional, es sensato, es pudiente, es razonable, es decir, es un ser que está gobernado, como lo quiere la idiosincrasia y la ideología americana, en el yo, ¿no? O sea, el self make man, el hombre que se hace a sí mismo, el hombre que, que entiende que lo, que se, se viene al mundo, es a encontrar, este, digamos, triunfos éxitos, preferentemente económicos, porque los triunfos económicos dan acceso a otros estilos de vida, a toda otra serie de cuestiones. Entonces, el hombre que se hace a sí mismo, es el hombre que tiene claro todos estos, estos emprendimientos, este estilo de vida, que debe ser necesariamente saludable, mientras que aquello que se aparta de ello, es considerado enfermo, ¿no? Esto desde Hartman, ¿no? En el psicólogo, psicoanalista americano, donde hablaba de, de los problemas de adaptación. Él era un psicólogo de la adaptación, parecía soviético, pero bueno, finalmente era norteamericano, que para estos fines, si descargamos un poco, no hay demasiadas diferencias, ¿eh? De cómo, el, el, el prototipo de condición humana que, que por la que están tratando, pujando, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se está buscando en la psicoterapia? Caber en esos estándares, caber en los modelos, poder de alguna forma ser sensato, prudente, razonable, ser un animal racional. Sin embargo, incluso, por ejemplo, que en nuestras propuestas de, de vida, la satisfacción viene del lado de, de, de pasarla bien. O sea, nosotros estamos buscando generalmente formas de entretenimiento y de estar divertidos, ¿no? O sea, tener ese tipo de, de cuestiones. Recuerdo hace mucho que vi a una persona en un restaurante, alcoholizado, con, 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 él estaba con un par de prostitutas y seguramente el, el hombre que, que, que regenteaba, cuidaba a esas prostitutas, era un norteamericano y de repente estamos en un restaurante, él, él empieza a decirnos que era su cumpleaños y, y lo dice como, 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 con mucha algarabía, ¿no? Así, muy, como muy contento, ¿no? De que era su cumpleaños y nos invita a una copa a todos los que estamos en el restaurante. Fue muy importante la experiencia para mí porque me ayudó a entender la diferencia que hay entre felicidad y diversión. El tipo quería estar divertido y suponía que la posibilidad de ser feliz era estar divertido. No me sorprende que se, que venga desde el esquema anglosajón donde lo que se inventan son parques de diversiones, ¿no? Para niños o para adultos, Disneylandia o Las Vegas y siempre cuestiones de espectáculos, entretenimientos, ¿no? Este, la, 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 la diversión entonces entendida de esa manera pues es el, 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 como el, la posibilidad de decir estoy bien en la vida, estoy bien en el mundo. Cuando dejo de divertirme, cuando estoy empezando a aburrirme, cuando estoy empezando a tener ese tipo de tropiezos en la vida, pues entonces bajo ese esquema lo que voy es con mi médico para que me diga qué, y entonces le digo estoy empezando a dejar de tener esta, esta fuerza, estas ganas, ese tipo de cosas y entonces él me dice mira, tómate esta pastilla y te vas a sentir mejor, vas a ver, no sé qué, ya no puedo dormir, tómate esta otra, no me puedo despertar, tómate esta otra, y así, ¿no? Las pastillas para poder tener una vida bajo esos estándares. Entonces, ese es el asunto esencial. La psicoterapia no se escapa de esos estándares, la psicología no se escapa de esos estándares. La psicología está atrapada a, a, a que si, a la demanda de la persona que ya está alienada y que va a buscar reparación y lo que hacen es ofrecerles reparación. O sea, lo que tú quieres es lo que vamos a ofrecerte. Eso, el tema es que lo que no sabe la persona que está buscando reparación es que eso no va a resolver el problema. Solo que está situado en un horizonte de posibilidades, ¿no? Dillta es un filósofo que nos habla de estos horizontes de cómo estamos situados en ciertas maneras de ver el mundo en donde desde esas maneras de ver el mundo es que nos proponemos en el mundo. Entonces, vamos al psicoterapeuta porque estamos buscando reparación porque no podemos pedir nada más, no advertimos nada más. Nuestra vida es como lo que acabo de decir. O sea, la gente exitosa es exitosa a partir de los patrones de consumo. Recuerden ustedes, hace algún tiempo Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo, yo valgo y dijo, no sé cuántos millones tiene. Entonces, él vale esos millones. O sea, si tienes un poco más de esos millones, vales más que él. Entonces, es esta idea de confundir valor con precio que tiene que ver con este sentido idiosincrático. Pero lo que es importante es que esa idiosincrasia no puede ser sin malestar porque es una apuesta fallida. Es una apuesta en donde estamos buscando una serie de suplencias. Estamos, lo que decía, es confundir diversión con felicidad. Es buscar, es confundir pasión por entretenimiento. Y entonces, son seres humanos que están más o menos cortados con las mismas tijeras muy cerca de lo que decía la cercanía de estas propuestas de lo que era la psicología soviética de buscar personas que quepan dentro del engranaje productivo, dentro de los estándares de lo que es lo correcto, que implica patrones de consumo, que implica que gane dinero para que pueda incluso medir su felicidad por todos los satisfactores a los que puede tener acceso. Entonces, bajo esa perspectiva es claramente entendible cómo una persona va con un psicoterapeuta a buscar alivio, resolver estos problemas, ojalá te dé y pintura. El psicoanálisis en realidad es una trampa. El psicoanálisis es una trampa porque la persona que va a buscar alivio lo que el psicoanálisis le muestra es precisamente esta dimensión de lo que estamos hablando de Viltai, del horizonte, y de que la persona está haciendo las preguntas que él es capaz de hacer por el lugar en que se encuentra situado para poder advertir lo que es ese horizonte y más allá de ese horizonte. Y entonces que empiece incluso a problematizar y descubrir, eso es parte del asunto, que los malestares que tiene son efecto de una serie de circunstancias y de cosas que vienen de atrás, de decisiones tomadas o no tomadas. Es decir, que el malestar no es gratuito, no es ir a corregir el problema, porque el problema ha sido construido largamente por otra serie de cuestiones. incluso lo que muestra el psicoanálisis, Freud hablaba de la resistencia a la cura, así lo llamaba él, el psicoanálisis terminable, interminable, pero también la ganancia secundaria, es decir, hay gente que le conviene decir, yo soy tímido, nadie es algo, nadie es tímido o nadie es una persona abusiva o nadie es una persona pacificada, o sea, nadie es, ontológicamente el ser no se ocupa de eso. Lo estamos yendo, lo estamos yendo porque hay una serie de cosas en nuestra vida en donde paradójicamente, y eso es parte de lo que estamos hablando del malestar, tiene ese sentido paradojal, ese malestar nos da frutos y queremos esos frutos, no es fácil deshacernos de ese malestar, aunque decimos que sí, ¿no? Y este, en este sentido entonces, la persona que hace empieza, y aquí hay otro, un tema importante, la, la, el, la persona que va a análisis va a hacer un trabajo analítico, no va a un proceso analítico, o sea, no es un proceso analítico en el sentido como que las cosas fueran como, como, como si estuviéramos haciendo hamburguesas en serie, y entonces, primero se pone los panes, después la carne, y hay un proceso que va a terminar con, no, aquí hay una participación profundamente activa de quien paga la sesión, el que analiza en un trabajo analítico, es el que paga la sesión, si el analista supone que tiene superpoderes como para advertir y para poder analizar, interpretar o construir y puede de alguna forma lanzar esas hipótesis, esas, esas, esas ideas, lo que está haciendo es eso, es simple y sencillamente una proyección, quizá teórica, de lo que está diciendo el otro y hacerlo coincidir con sus marcos teóricos, estos, Edipo, estos complejos de castración, este es envidia del pene, este es el falo, aquí hay una competencia con el padre, aquí hay una rivalidad con el hermano y entonces en realidad el analista, supuesto analista, bajo esta perspectiva es como si estuviera jugando el juego que se llama de lotería, que es donde de alguna forma sacan una carta y uno tiene que poner una pieza en un tablero hasta que termina de poner todas las piezas y dice lotería, ya logró poner todas las piezas en el tablero y así están muchos analistas con sus tableros escuchando las piezas para poder decir lotería, estar construyendo cosas, pero lo importante y esto lo dice Lacan en muchísimos lugares, eso no es propiamente el trabajo analítico, el trabajo analítico tiene que ser quien paga la sesión y el analista lo que tiene que generar es un dispositivo, algo que le permita a la persona que paga la sesión analizar, quien analiza es el que paga la sesión y el analista el que recibe el dinero al crear un dispositivo lo que él hace es colocarse en un lugar no en una persona si en un espacio para decirlo así y esto sí es terapéutico hay dos personas que dialogan porque lo que pasa es que es dialógico o porque es la mayéutica en el sentido de que se le va a explicar o sea cualquiera de esas cuestiones que implica dos personas eso no es un trabajo analítico el trabajo analítico el psicoanalista no es una persona el dispositivo lo que hace es que el analista se quita del lugar de persona para ocupar un lugar un lugar que genere la condición de posibilidad de que la persona analice efectivamente el analista no va a dar respuestas pero no porque se las calle sino porque no las tiene la única persona que sabe y que de alguna forma tiene un saber del que no sabe que tiene pero tiene es quien paga la sesión entonces el analista sabe muchas cosas pero del deseo inconsciente de la persona que está trabajando analíticamente no y si el analista supone cosas el analista supone cosas ¿no? pero eso eso es lo que sucede o sea supone cosas ¿no? no tiene idea ¿no? claramente de que acontece porque el único que sabe frente a eso es el que paga su sesión la idea de que el analista ocupe el lugar del muerto como el juego de bridge es precisamente eso o sea el muerto no hace un juego no hay una no es simétrico no hay hay una asimetría entre el lugar del muerto y los que juegan bridge pero la condición de posibilidad de que jueguen bridge es que haya un muerto entonces este muerto lo que hace es exponer las cartas para que el otro pueda hacer su juego pero pero no analiza no interpreta no construye ¿de acuerdo? bueno eso de no no interpreta ya lo iremos viendo en algunas otras pláticas porque no es exacto o sea el analista si interpreta pero no en el sentido de interpretación de un código sino en el sentido de la interpretación como se habla de interpretación musical como diríamos ya lo hablaremos como sería una interpretación por ejemplo de de Tchaikovsky en la escuela rusa o en la escuela alemana es las mismas notas la misma partitura pero lo hacen sonar distinto por la interpretación pero no agrega en la interpretación no se agrega una sola nota eso es importante y ya lo hablaremos en otro momento pero entonces aquí de qué estamos diciendo qué estamos hablando de que finalmente la idea es que la experiencia analítica lo que se lo que se está buscando promover en la experiencia analítica es un cambio de posición subjetiva en donde el horizonte del que se comenzó con el que se llegó a comenzar este trabajo analítico empieza a ayudarle a revelar a la persona esto de revelar a la persona es muy importante recuerden que en griego verdad es ale teia ale teia descubrimiento ¿de acuerdo? entonces en el trabajo analítico no se busca la verdad como inmanente ¿no? como el veritas latín eso es verdad ¿no? sino va a ser verdad será verdad en tanto se descubra y el único que puede descubrir eso que tenía cubierto ocultado oscurecido es quien paga la sesión frente a su malestar ¿de acuerdo? entonces en ese sentido es que precisamente lo que está generando la condición de posibilidad el analista al construir un dispositivo en donde el que analiza es el que paga la sesión es empezar a darse cuenta de si quiere verlo así cierto plano de responsabilidad subjetiva es decir tú Freud lo decía tú que tienes que ver en eso que te acontece o sea no fuiste teletransportado a eso los malestares no llegaron gratuitamente algo has hecho o algo has dejado de hacer para que las cosas sean como son y entonces el psicoanálisis lo que permite en ese sentido más allá del bien y del mal más allá de cualquier criterio este digamos moral que la persona se puede preguntar verdaderamente sin pudor sin o sea que puedo decir por qué por qué he sido por qué hice esto qué fue lo que me dio pues a lo mejor fue la vanidad fue fue el miedo fue el no sé qué por qué por qué siempre he tenido miedo de esto por qué me ha convenido por qué me ha convenido y entonces esa honestidad es absolutamente inédita porque generalmente todos estamos en el mundo de manera bastante tramposa desde el moi desde el personaje desde el actor que está representando un papel entonces somos deshonestos con el mundo y con nosotros entonces el trabajo analítico es un acto de honestidad y entonces el alete ya el descubrimiento de la verdad del deseo y aquí la verdad del deseo no debe ser entendido como lo que se quiere o lo que se anhela porque eso sería muy simple lo que se dice de la verdad del deseo ese deseo es una potencia de ser lo que es lo que siendo lo que somos transitivamente en esos en esos significantes en esos lugares en esos momentos en donde podemos encontrarnos a nosotros mismos de alguna manera si quieren como epifanía si somos más griegos y queremos entender ya el trabajo analítico pues quizá en un sentido ya de 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 poder encontrar la el guión de alguna forma que nos hizo actuar de esa manera la idea de 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 repente descubrir que él había sido protagonista de todo lo que había sucedido por querer huir de sí mismo entonces en el trabajo analítico lo que se lo que se procura es que y aquí es donde se convierte el malestar el sufrimiento la dificultad en síntoma analítico síntoma viene de la viene de la etimología sintonía sintonía significa semejanza relación cuando yo cuando yo sintonizo una estación de radio bueno ahora ya no antes sí uno 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 giraba la perilla y lo que hacía era el numerito hacerlo coincidir entonces la la estación el 9620 entonces buscábamos ahí el 9620 y entonces ya estaba la sintonía gracias a poder relacionar el número con la frecuencia encontrábamos eso eso es un síntoma analítico es decir mi sufrimiento tiene una serie de relaciones una serie de causas y entonces lo convierto en síntoma síntoma analizable ¿por qué he hecho esto toda mi vida? ¿por qué dejé de hacer esto otro toda mi vida? ¿por qué me he regodeado en este síntoma? ¿por qué me ha convenido verme a mí mismo como como el malo de la película o como el buenito de la película? ¿por qué me he jugado con ese tipo de fantasías de máscaras? ¿no? en 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 pero lo importante es de esas máscaras es que son máscaras que el que primero se confunde se funde con se confunde con la máscara es el que queda la máscara y creemos y creemos que somos la máscara y creemos que somos el personaje y esa cuando vamos a terapia es pues a terapia y después se puede convertir eso en un trabajo analítico por la trampa que haga el psicoanalista de que eso se convierta en análisis porque el deseo de que haya análisis es el analista quien paga la sesión al principio no tiene idea de que es un análisis no está en su universo de posibilidades no está no está en su horizonte de su demanda porque como decíamos viene de una demanda en donde los problemas son claramente estas dificultades que lo que está buscando es reparación en el libreto del personaje de la máscara como siempre se ha colocado en su existencia y de repente en el trabajo analítico empieza a darse cuenta que todos estos problemas han sido han sido generados por él y han sido de alguna forma no sólo generados sino en muchos casos cultivados y acrecentados por todo lo que le puede estar dando ¿de acuerdo? este entonces ¿qué es esto? que el que el que el que es analista por lo mismo no se puede ser analista por haber leído libros no se puede ser analista por haber escuchado maestros Lacan también hacía una diferencia clara en el discurso universitario y tiene razón en ese sentido o sea no es lo mismo tener conocimiento a tener saber el conocimiento es como yo puedo tener un enorme conocimiento enormisísimo y entonces me convierto en erudito soy un erudito en una materia o en muchos campos todo ese tipo de cosas sin embargo el saber tiene que ver con el sabio es decir con la manera en que nos implicamos con el conocimiento la manera en que nuestras vidas están concernidas en la manera en que nos problematizamos la vida que nos problematizamos la información los datos todo o sea como como eso de alguna forma me toca entonces eso salimos del discurso universitario para entrar a lo que se conoce como el discurso analítico en donde hay un hay un sentido de de causa del deseo que tiene que ver con eso que decíamos que ya no tiene que ver con el personaje aquí otro tema importante es que en el trabajo analítico como en el psicoanálisis existencial o sea Kierkegaard Schopenhauer este el propio Sartre aplaudían la angustia porque los existencialistas pensaban en ese sentido de lo que para ellos era estos trabajos de autoconciencia que la angustia cuando se presentaba era porque de alguna forma toda la farsa de la existencia hacía agua ¿no? como cuando se hundió un barco se empezaba a hundir entonces tenía una angustia y los existencialistas proponen que es la angustia por advertir la libertad la angustia frente a la libertad por la posibilidad de decidir por la la posibilidad de salir de los personajes construidos de la de la falsedad en que nos hemos encontrado para poder de alguna forma por primera vez optar y entonces esa opción para ellos viene antecedida de angustia Lacan pensaba algo semejante en el sentido de que cuando de alguna forma en términos de él pasábamos del Moin al Ye en términos de de Heidegger diríamos del del Das Mann al Dasein es decir de la existencia inauténtica como la que hablamos antes de estar siempre siguiendo normas criterios que eso que es una forma de estar en el mundo como zombie ¿no? como simplemente siguiendo una serie de cuestiones todos nosotros hemos estado en esas formas de estar en el mundo muchos de nosotros hemos hecho algún viaje y que de repente regresamos y a los dos años tres años se nos fue la mitad del viaje y no lo recordamos porque no estábamos ahí estuvo ahí el personaje pero no nosotros y entonces este si no son las fotos como para tratar de recordar podría pasarse muchas cosas desapercibidas porque estamos muy frecuentemente en ese modo zombie en ese modo en esa existencia inauténtica en ese das man ¿no? el hombre masa dice o sea en esa parte en donde estamos sencillamente sin estar y ser en el mundo ¿no? estamos ahí ¿no? y en una forma que desde el desde el desde el desde el que entendemos el sujeto sujetado al deseo desde que vemos la idea de también de Lacan del Juez o del sujeto de denunciación en el sentido de que no somos algo no nos reconocemos en una fotografía no somos objetivables no somos sustancializables sino solo somos en esos momentos en que fuimos en que en que pudimos de alguna forma estar ahí en las circunstancias tiempo y espacio estuvimos ahí y entonces queda el recuerdo recordis el recuerdo en el corazón de lo contrario estamos en la memoria la rememor rememorar en la memoria se pierde el recuerdo se mantiene porque está ahí la sustancia palpitante de lo que fue esa experiencia el psicoanálisis busca que se tenga una experiencia analítica que se tenga una experiencia donde la persona persona de máscara que va a la sesión empiece a desquebrajar esa máscara que empiece a problematizarse sobre sí mismo que empiece a darse cuenta que hay más cosas bajo el cielo que las que él mismo suponía y que no ha vivido esta parte digamos de una manera profundamente como decíamos auténtica y entonces eso lo único que muestra es que los síntomas entonces ya como relaciones y todo cuando ya estamos trabajando analíticamente cuando ya estamos colocados desde otro lugar en la subjetividad y no sólo queremos reparar sino queremos entender las razones y los principios que nos han llevado al malestar queremos proponernos de otra manera en la vida ya no ser esos seres automáticos ese automaton ahí que se sigue sino queremos de alguna forma ser en lo posible los que van a capitanear el barco de nuestra existencia en lo posible pero pero por lo menos en ese en ese intento de estar siempre siempre buscando esa verdad del deseo es que el posicionamiento subjetivo va a ser va a haber un cambio de posicionamiento subjetivo por eso se pretende que el analista el que va a ser analista haya pasado por esa experiencia analítica porque eso le permite también al analista no estar ofreciendo solamente consuelo porque porque el analista también fue una persona que llegó con malestares sufrimientos problemas inhibiciones angustias una serie de cosas que fue trabajando y que entonces le empezó a dar la importancia de que no se trata de pacificarse no se trata solo de encontrar de alguna forma consuelo sino de que eso sea útil para entender por qué están sucediendo las cosas y entonces los síntomas se convierten en ventanas ventanas que abrimos entonces no buscamos ya si estamos en este trabajo no usamos cerrar ventanas y cortinas porque porque lo que sabemos es que si lo hacemos lo que ocurre seguirá ocurriendo de una manera de otra manera de otra manera entonces abrimos las ventanas y queremos indagar en las ventanas entonces el síntoma deja de ser algo abominable terrible para convertirse en una oportunidad una oportunidad de poder advertirnos de manera diferente de poder ver algo del orden de nuestra propia honestidad de la verdad de nuestro deseo de qué es lo que huimos y entonces también la manera en que nos regodeamos el cose que tienen esos síntomas porque los tenemos o sea que es aquello que nos permite a la máscara a la persona este mantener esos 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 síntomas porque le han sido tan convenientes para no proponerse de alguna forma diferente en el mundo entonces como podemos ver el trabajo analítico el alivio que se obtiene la resolución de muchos síntomas el convertir los síntomas en otra cosa lo que también Lacan llamó este sintom que tiene que ver con la idea de que eso que antes era algo terrible y abominable se convierte en algo paradójicamente por ejemplo que la ayuda a tener un lugar en la vida o sea si ustedes leen a los poetas llamados malditos encontrar en su poesía siempre ese espíritu doloroso sufriente y todo eso pero es gracias a la poesía que pueden salir cinco o diez minutos del infierno entonces ese es el síntoma esas herramientas que les permiten estar en la vida de menos de manera menos tropezada menos sufriente menos dolorosa ¿de acuerdo? entonces eso es lo que se está proponiendo el trabajo analítico el trabajo terapéutico es el trabajo desde la 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 perdón la la doxa ignorancia es decir la la ignorancia que no sabe que es ignorante porque supone que lo sabe mucho que sabe muchísimas cosas y entonces se queda recodeado en una serie de 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 principios de de resolución de pequeños problemas de malestares de y eso es lo que va al trabajo analítico simple sencilla bueno perdón este sentido del trabajo terapéutico para 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 que su máscara quede reparada para que el guión del personaje no sea verdaderamente cuestionado se pueda hacer alguna adenda alguna algún anexo para que pueda seguir funcionando ya no con tanto tropiezo y todo eso pero en Heidegger diríamos pero lo que se abona es por la existencia inauténtica por fortalecer el esquema del MOA del DASMAN mientras que el trabajo analítico en la medida que se está trabajando precisamente con con aquello que 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 es la falta con aquel con darnos cuenta de que no podemos todo de que estamos este totalmente fracturados tenemos una falla de origen tenemos que si si vamos a ser teístas tendrá que ser a los dioses menores a las pequeñas cosas o sea detenernos en que la vida no existe con mayos no existe la vida sino las pequeñas cosas que podamos apropiarnos la vida es robarle instantes a la muerte siempre es esta posibilidad de estar este preguntándonos que quiero como quiero que esto y ahí pues obviamente el psicoanalista no ofrece respuestas porque no las tiene no es que se las calle y lo está ahí esperando no las tiene porque la única persona que tiene una respuesta para su vida es la persona que está trabajando analíticamente en su vida la respuesta que le podría dar el analista es la que él tendría para su vida por lo que le hace pensar al analista y eso no tiene que ver eso no lo concierne directamente a la persona que está trabajando analíticamente pues un obstáculo incluso esas intervenciones de los analistas incluso yatrogénicas alienantes por la idea de que la persona que está trabajando analíticamente con esa serie de propuestas del analista y con la transferencia que se le tiene al analista lo cree y entonces esas operaciones trabajan de lado totalmente de como el hipnotista ¿no? de la sugestión la gente queda en ese sentido con esos principios sugestivos y y y es digamos estas curas milagrosas este tipo de cuestiones que tienen que ver con precisamente con la relación transferencial desafortunadamente como por lo que he estado proponiendo entendemos que eso no se puede afincar en algo que permanezca en algo que de alguna forma sea más sólido ¿no? este bueno en ese sentido entonces es que la diferencia entre una psicoterapia y un psicoanalista y un psicoanálisis tiene que ver con esas formas en que se propone el malestar la incomodidad y algo que es importante la dirección de la cura que la dirección de la cura como como se los he dicho y lo sigo diciendo no tiene que ver con una cura salubrista no tiene que ver con la cura de curación tiene que ver con la cura de la curaduría de una exposición de pintura la curaduría tiene que ver con la reorganización de los materiales de los cuadros que están ahí el color de las paredes las alturas en que se van a poner los cuadros qué cuadro va primero qué cuadro va al final pero el curador no agrega un cuadro ni quita un cuadro o sea eso es la curaduría es la dirección de la cura que la persona que paga su sesión haga una curaduría una reorganización subjetiva de todos los elementos que constituyen esa condición subjetiva y puedan posicionarse a partir de eso de manera diferente en su vida principalmente saliendo de esa condición de víctima como siempre estamos de almas bellas condiciones serviles de de amos este maestros este jefes tiranos y entonces nosotros pues bueno como como víctimas de las circunstancias pues no nos quedó otra más que este pues recibir el castigo y aquí el psicoanalista dice pero no no es así no todos los que estaban en las mismas circunstancias reaccionaron como tú tú porque sí reaccionaste como lo hiciste otros lo hicieron de otras maneras tú porque no elegiste las otras maneras y entonces esa problematización implica este cambio de posición subjetivo de poder decir bueno o sea qué estoy haciendo con mi vida y saber hacer con eso ¿no? este en francés es el famoso savoir faire y sí saber hacer ahí pero ese saber hacer también tiene que ver como como el saber hacer no sólo el sentido técnico que no es poca cosa también si lo caminamos desde Heidegger pero pero tiene que ver también como el saber hacer como también con el sazón o sea cuando se sazona una comida ese es un saber hacer no sólo parte de las salchichas o partes de la espinaca y entonces la hierba no o sea el sazón tiene que ver con ese saber hacer saber hacer saber hacer la vida ¿no? este en ese sentido ¿no? era como un poco lo que lo que venía a plantearles de la diferencia propiamente entre psicoterapia y psicoanálisis voy a leer algunos de los comentarios que tienen ustedes aquí Liz Zarte dice hola hola pues Sofía Nadia Ollín también saluda buenas tardes para la Ciudad de México buenas tardes pues Roberto Velázquez saludos otra vez saluda Liz después déjame ver saludan desde Argentina saludan este desde Toluca dicen este aquí está Lizárate después hola Iliana Ovalle hola gracias por la información hola doctor Héctor Héctor Pérez supongo pues pues no veo preguntas psicoterapia es un aquí está la psicoterapia es una plusvalía en consumismo o sea como que yo incluso le sentía más que como plusvalía como un sentido entrópico o sea como como esta parte de cosmético como una cuestión donde en realidad se busca estar mejor bajo las circunstancias en que uno ha estado y donde no hay mayor problematización y mayor cuestionamiento sino la idea de reparar de solucionar aquellos problemas para seguir estando haciendo las cosas que estamos haciendo y no y sin ir más allá y preguntarnos por qué las hicimos por qué apareció todo aquello entonces me parece más una cuestión como de de esta energía que se pierde en la termodinámica en ese sentido este esa es la idea el psiconálisis no da respuestas porque porque digamos lo que lo que son son preguntas porque lo que hay son problematizaciones y la problematización no se responde con una con una respuesta o sea no no hay una respuesta que que ofrezca una salida una problematización o sea es es un conjunto de fenómenos que están actuando y que deben ser interrogados y entonces por eso digamos si alguien ofrece respuestas uno hasta risa le da de donde ay no o sea si la cosa fuera tan simple no no las cosas son complejas y por eso todo esto no saludos venezuela y eso lo que dice el izárate es todo el asunto tiene que ver con que el analista puede ocupar el lugar de analista no jugarse como persona si se juega como persona eso necesariamente ser una psicoterapia es una relación de un yo a otro yo no hay posibilidad de que la persona pueda ir a preguntarse sobre 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 sí mismo ¿no? este el analista Jaime Chávez dice el analista es disponer de una materialidad simbólica ya desde hoy día este o sea sí creo que que es necesaria la materialidad simbólica sí creo que es necesaria la presencia pero sí y sólo sí está en ese sentido de generar las condiciones para un análisis ¿no? si se queda en ese sentido el propio Lacan en seminario 1 propone que el psicoanalista puede ser y el psicoanalista puede ser un obstáculo cuando aparece como persona en el dispositivo ¿no? oiga doctor me acordé que oiga mire doctor él está hablando ese tipo de cosas él propone que son obstáculos para el trabajo analítico este Julia Carmona estoy tratando de entender lo que dice es saber que vamos cambiando ante condicionantes entornos sí o sea el psicoanálisis es una cuestión es dinámica o sea no es el sujeto no es algo que esté ahí determinado quieto no es una fotografía está siendo transitivamente esa es la idea precisamente de por eso estuvimos vinculando a la Candia Heidegger en ese sentido de que no se puede sustancializar y objetivar al sujeto eso es imposible es siempre en la cadena significante en la red significante en las formas de proponernos en el mundo de subjetivarlo de todo eso es donde está el sujeto subsumido y entonces en esa subsumción es que somos siendo ¿no? no 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 en algo que pueda ser pues como digo objetivado sustancializado ¿no? y sí el saber se dice a medias y además tiene forma de ficción de ser como Lacan porque el saber es un saber solo de la verdad si el saber pues el saber es de la verdad y la verdad obviamente este no se puede tener toda la verdad porque la propia persona sabe que las cosas son incluso un poquito más complicadas que eso ¿no? que ese tipo de cuestiones así de 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 que sean las cosas tan simples ¿no? este permítame un segundo correcto ¿correcto? este déjame ver Diego dice buenas basándonos en Heidegger y el el impersonal impersonal se podría decir que luego de redescobrojar la máscara detrás hay un rostro genuino es que es que no es que no hay rostros o sea ni genuinos o sea o sea si el camino es la idea de la máscara siempre hay máscaras el ser el ser como estamos hablando es insustancial nunca podrá ser algo que pueda ser reconocible siempre será a posteriori fui en tal experiencia fui en tal cosa pero no hubo no hubo no se quitó una máscara sino se fue siendo transitivamente ni se acordó de la máscara estaba ahí siendo no entonces digamos pero si estamos del lado de las máscaras del fantasma de la lógica del fantasma la fantasía detrás de una máscara siempre hay otra máscara siempre no no existe un rostro último eso no existe o sea bueno no no porque el rostro insisto eso es imaginario no gracias Liz Ileana pues si es es una gran diferencia entre lo que es precisamente Ileana Ovalle lo que es una psicoterapia y la praxis psicoanalítica precisamente no se llama praxis sino clínica porque no es una clínica no hay cama y no hay una dirección en el sentido de curar salud listamente de que la gente sino de que la cura viene por añadidura digamos la cura en el sentido de sentirse mejor viene por añadidura el bienestar digamos el bienestar es lo que viene por añadidura por la manera en que estamos colocándonos subjetivamente en nuestro en nuestro mundo ¿no? después dice aquí Bárbara guardado dice doctor ¿cómo compaginar la responsabilidad del otro en el asunto de la responsabilidad personal? el tema es que si ese otro lo pones tú con mayúscula ese otro no está fuera de ti ese otro es el inconsciente el inconsciente es el discurso del otro ese otro grandote no está fuera de ti entonces la responsabilidad está ahí o sea comandada por el discurso del otro ¿no? el inconsciente si tú estás pensando en el otro como el 53 con la can con el perdón antes desde sí el 59 perdón el 49 desde el estadio del espejo entonces sí entonces vamos a ver ese otro y ese otro es mamá es el otro de la mirada especular de otro tipo de cosas este la responsabilidad no es persona personal la responsabilidad tiene que ver con la responsabilidad de lo que hacemos con nuestro deseo ¿no? lo demás es no sé cómo llamarlo actuación saludos desde Michoacán una pregunta ¿la terapia psicoanalítica puede liberar de un dispositivo? a ver ¿la terapia psicoanalítica puede liberar de un dispositivo? y si es así ¿no hubo dispositivo general? generalmente la gente va a terapia y es precisamente el deseo del analista de que lo que ocurra ahí sea un análisis porque él mismo fue algo que era como una terapia y descubrió porque decía es algo inédito algo que no estaba en su horizonte de posibilidades imaginar o fantasía o querer porque no existe esa idea que descubre el análisis y entonces hay un deseo del analista de que ocurra un análisis ¿de acuerdo? entonces pero pero de alguna forma en un principio en la relación imaginaria en ese tipo de cosas sí está está como constituido a partir de una terapia pero esa terapia se va se va convirtiendo en ese dispositivo analítico ¿no? esta pregunta que haces Iriana del acto analítico es que es precisamente esta parte de lo que es precisamente la escucha analítica es que es el acto por excelencia porque lo que un analista está escuchando como ella fue efecto de la experiencia analítica su horizonte ha cambiado en el sentido de que se da cuenta el personaje del síntoma de todo eso este en ese sentido es precisamente que en ese viraje en ese cambio es que la persona puede empezar a advertir ¿no? que ahí hay un cambio de posicionamiento un cambio de lugar y entonces desde ahí él puede estar situando esas cuestiones permítame un segundo voy a tener que un segundito regreso rápido para ver en el caso de la persona a ver disculpen, entonces estamos hablando con esta pregunta de Ileana que tiene que ver con lo de la escucha analítica entonces vemos que la escucha es paradójicamente en este sentido diferente a la escucha que se tiene con la música si se sabe música estamos oyendo una pieza musical entonces podemos escuchar esa pieza musical entendiendo cuál es la clave cómo está construida, qué periodo toda una serie de cosas nuestra escucha no es la misma que si simplemente estamos oyendo ahí es la diferencia entre escuchar y oír la escucha analítica entonces por eso es un acto porque no es pasiva no es como estar ahí simple y sencillamente dejándose traspasar por las notas sino que está interrogando, está participando pero desde luego subjetivamente puede estar perfectamente callado sin embargo en el texto de 1953 Lacan propone que aquella persona que habla solo va a poder entender lo que dice la diferencia entre hablar del Dasman al decir del Dasan solo va a poder dar cuenta de ese cambio a partir de lo que el analista le diga y entonces ahí también está esta parte donde el analista ha podido por su propia experiencia analítica pasar de este sentido del Dasman al Dasain y eso pues es una escucha paradójicamente es un acto analítico pero que no tiene ningún tipo de movimiento más que subjetivo Roberto Velázquez una psicoterapia en sus tendencias actuales ofrece respuestas casi casi inmediatas se podría pensar que no es una postura ética es que aquí es un trabajo también muy importante la diferencia que hay en psicoanálisis entre ética y moral o sea la moral tiene que ver la gran moral Aristóteles tiene texto de la moral la ética a Nicomaco a su hijo Nicomaco que le platica de lo que es la moral lo que es la ética pero esa ética en realidad es moral porque está basado en los principios sociales que es lo correcto lo incorrecto lo bueno y lo malo y no necesariamente eso va a llevar a una persona a una posición ética en el sentido de que puede encontrar un lugar para ella en esta situación es decir no necesariamente tenemos que ser obediente a esa serie de reglas tenemos a veces que fabricarlas tenemos que a veces que construirlas tenemos que a veces inventarlas y no solamente eso en un pasivo seguimiento de normas ¿de acuerdo? no se trata en el psicoanálisis no se trata de ser inmoral no se trata de ser ético y el ético no es inmoral eso es interesante puede sonar paradojal pero no lo es porque el deseo no va por la muerte no va por la destrucción no va por el abuso no va por el exceso ¿no? me preguntan lo del lugar del muerto acá lo que propone es que el lugar del muerto el lugar del el hall bridge es un lugar y donde lo que se ponen son las barajas abiertas todos los demás jugadores las tienen cerradas entonces cuando ven cuando les toca el turno de tomar las barajas del muerto van a tomar las barajas pero lo importante es que el analista no les sugiera que tomar no decir mira si tú tienes esto puedes hacer un full o puedes hacer un pócar o puedes no puedes hacerlo porque lo que va a ser importante incluso también es cuando pase su mano decir oye ¿por qué no hiciste un full? o sea lo tenías delante de tus ojos y no lo hiciste ¿por qué no lo hiciste? eso también va a ser importante entonces el lugar del muerto es un lugar también por eso suena paradójico porque es activo pero no dice ni hace nada más que genera lo que la persona la persona que ha estado trabajando analítica analíticamente ha dicho lo que hace el analista es ponerlo a su servicio ¿no? y todas las sesiones no no esa sesión sino varias sesiones porque en esas sesiones ha habido toda esa puesta ¿no? de lo que es el la cuestión subjetiva o sea su posición subjetiva este sí el psicoanálisis o sea o sea la realidad es que el psicoanálisis diría yo es para todos ¿no? solo para aquellos que quieran saber de la verdad de su deseo para aquellos que se atrevan para los demás pues la cual la teoría y pintura desafortunadamente sabemos que es un logura o sea todas estas todas estas terapias de consejería de tú puedes no sé qué no sé cuánto tienen un periodo son terapias muy lábiles y eso hay hay estudios o sea tú por ejemplo todas estas terapias de gente que tiene trastornos de alimentación este y que van a estas terapias para adelgazar y todo eso está probado en estudios longitudinales que al cabo de siete de siete de once años entre siete y once años en la expectativa de los que han logrado estar esos siete años que es alrededor de una minoría o sea del cien por ciento de las personas que estudian tratamiento los que logran llegar con su peso entre los siete y los once recuperan su peso y más entonces ese es el asunto de 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 psicoanálisis para todos en relación a esta postura de psicoanálisis me surge la pregunta ¿algo existe antes de ser nombrado? este este me refiero por ejemplo al sujeto del deseo lo inconsciente ante el trabajo lo que pasa es que el inconsciente no es que sea apalabrado no son palabras son ordenamientos de carácter lógico son principios que puede ser incluso hay lógicas que pueden ser construidas no estrictamente palabras no necesariamente nombradas pero sí digamos operaciones y principios que generan la condición de posibilidad de normar desde luego hay muchas cosas que escapan a lo que puede ser nombrado este Wittgenstein en el último aforismo del Tractatus dice de lo que no podemos hablar es mejor guardar silencio todo lo imaginario una pieza musical el orgasmo este algo que probamos delicioso ¿se puede hablar de eso? y todo eso existe pero no fuera del orden simbólico quizás sí de la palabra pero no del orden simbólico no del originario no del lo real se trata de generar condiciones para que el que exactamente se interrogue esto de las psicoterapias basadas en evidencia es un poco lo que planteaba hace rato o sea ¿qué es la evidencia? ¿la evidencia para quién? ¿cómo? ¿cómo opera? o sea ya es fantasmatizado toda la idea de la evidencia de las cosas ¿no? creo que el tema estar apoyados en una serie de dispositivos creo que el trabajo analítico es muy importante pero a veces es necesario apoyarse en una serie de propuestas psiquiátricas incluso médicas porque lean un trabajo de Mothman que se llama el caso Sidonet donde trabaja finalmente una cura analítica en el hospital con una paciente hospitalizada y cómo a partir de eso es que se logra resolver el problema de la anorexia ¿no? o sea es paradójico que tú llegas a esas circunstancias pero sí con un apoyo médico médico poderoso ¿no? exacto Jaime la máscara se construye con esa serie de cuestiones ¿no? después dice en Instagram ¿qué pasa con cada paciente? dice ¿y qué hago yo con esta verdad que descubrí? por ejemplo no fue amada por su padre pero intentó tapar el síntoma de la falta pues lo que pasa es que que es ser amado por su padre ¿no? o sea está como grandotes uno es amado a medias o sea uno es en espectralidades y el propio Jean Paul Sartre decía la libertad es ¿qué hacemos nosotros con lo que hicieron nuestros padres de nosotros? o sea no somos víctimas pasivas frente a eso ¿qué hacemos ya con eso? tenemos esa esa cuestión ¿qué hacemos con ellos para proponernos en una dirección? y porque si no lo que va a ser la autoconviseración dado que yo me quedo ahí regodeándome en mis síntomas la cura y la curaduría la curaduría tiene que ver con 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 lo que se hace una exposición de pintura el curador de una exposición de pintura lo que se hace es una reorganización de los cuadros de esa exposición no es salubrista la cura analítica no tiene que ver con la cura de curación porque eso es muy relativo entonces lo que tiene que ver es con la reorganización subjetiva como lo haría un curador entonces cura de curaduría no de curación no en el sentido médico la angustia es paradójico pero la persona angustiada no habla pero es precisamente invitarle a que hable de ese silencio que de alguna forma encuentre la posibilidad de ser acogida para que pueda hablar es de eso que está ahí recuerden que inhibición síntoma y angustia entonces la angustia es una puerta se puede trabajar las fobias que tienen que ver precisamente con una forma de obturar la angustia entonces son formas para trabajar con la angustia o sea lo que no debemos hacer es quedarnos simple y sencillamente como angustiados de la angustia o sea gracias argentina gracias chile sí o sea no es una cosa así de rapidez y de cosas ojalá fuera todo tan rápido ¿no? el dispositivo analítico este no no creo que haya atravesamientos de fantasma francamente creo que hay travesías por la fantasía fantasma recuerden que Lacan en francés dijo fantasma pero eso no se traduce como como fantasma fue traducido como fantasma equivocadamente pero se traducido como fantasía ¿no? el propio Freud tenía una diferencia entre el fantasía y el fantasía en alemán entonces o sea no hay o sea si si logramos atravesar la fantasía implica la psicosis entonces se dice mucho la idea del trabajo analítico como el atravesamiento del fantasma pero el que logre atravesar el fantasma lo que hace simple y sencillamente es desbordarse en la psicosis la realidad fantasmática entonces no podemos estar en eso saludos Costa Rica pues bueno jóvenes ha sido un placer este haber tenido esta charla con ustedes y bueno nos estaremos viendo el último lunes de cada mes ¿de acuerdo? en el horario de la Ciudad de México de las 6 de la tarde bueno hasta el próximo lunes chao chau